Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, cada episodio es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Muchas gracias que nos siguen también a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music y de iHeart Radio. Gracias por suscribirse porque así de esta manera les va a llegar a ustedes el episodio. Cuando se suba de inmediato les llega la notificación a su teléfono móvil o a su ordenador. También gracias por escribirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales de Jesús Lemus Barajas y de su servidor José Luis Montenegro. Y justo para empezar este episodio quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero de fórmula en este episodio de Mundo Narco, que en verdad cada episodio es un aprendizaje y un gozo absoluto. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, José Luis. Buenos días. Siempre un gusto y un placer poder estar contigo y poder compartir contigo este espacio en el que se aprende. Yo aprendo mucho de ti, por supuesto. Y pues bueno, bien contento de poder ir revelando los secretos de la mafia en este espacio que nos facilita y nos proporciona a nuestros amigos de Mundo Narco. Gracias de veras. Gracias por esta posibilidad. No, amigo, gracias a ti. Un abrazote. Y mira, vamos a hablar en el segundo, digamos, en el segundo, en la segunda entrega de Heriberto Lascano, Lascano en Lasca. En el episodio pasado hablamos de un buen antecedente, de un gran contexto y un gran arco narrativo y línea del tiempo que nos dio Jesús Lemus. Si pueden, por favor, vayan a visitar este episodio y se siguen con este, si es que lo están escuchando este por primera vez. Hablamos de uno de los líderes de los Zetas que fue que primero fueron del brazo armado del cártel del Golfo liderado por Ossiel Cárdenas Guillén. Pero después de su caída se convirtieron en esta agrupación criminal independiente y con unos destellos que más bien ya serán unas alumbradas cañonas de violencia de esta agrupación. Y Lascano lideró, de acuerdo con algunos reportes de agencias federales, hasta su muerte, este cártel de los Zetas. Y tú, ¿cómo lo ves, mi querido Jesús? Decía yo en el episodio pasado que se le conocía por ser un narcotraficante, un exmilitar, pero también un terrorista mexicano. Y esto viene a colación porque estamos grabando esto en 2023 cuando hace unos meses el gobierno de Estados Unidos quería catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas o como narcoterrorismo en el país. Y esto que pasó con los Zetas viene de mucho tiempo atrás y ya eran actos quizás de violencia mucho más extrema que la que podemos estar viviendo ahorita o quizás ya nos normalizamos en ese sentido, mi querido Jesús. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que, fíjate que los hemos normalizado a final de cuentas, pero sí, sin duda alguna, Heriberto Lascano es el antecedente inmediato que podemos referir como el terrorista narcotraficante. No podemos entender el narcotráfico con la línea del terrorismo si no fuera justamente por las acciones y decisiones que hizo en su momento Heriberto Lascano. Creo que su propia formación, muchos le atribuyen el incremento de la violencia, de la hostilidad, del terrorismo generado por el cártel de los Zetas a la incorporación de algunos caiviles a sus filas. Como, sí, como sicarios. Los caiviles recordemos que es una es una agrupación militar formada una escuela militar de guerra que se forma en el ejército guatemalteco. Pero no es, realmente yo pienso que lo sanguinario, lo terrorífico del cártel de los Zetas se debe justamente a la personalidad, más que nada, más que nadie, de Heriberto Lascano. Porque tú dijiste una característica principal y aquí en muchos capítulos hemos visto como casi siempre los cárteles y algunos narcotraficantes tienen algunas características principales que los hacen muy sui generis. Y en este caso no es la excepción. Recordemos que Heriberto Lascano, aparte de ser considerado el primer narcotraficante terrorista en México, porque causaba terror por la decapitación, el desmembramiento, el destripamiento, pues, ¿cómo decirlo de otra forma, mi querido José Luis? Simple y llanamente de sus víctimas, pues eso genera, generaba y genera cierta repulsión de la sociedad y cierto miedo al grado del terror. Ya ni hablemos de cómo disolvían los cuerpos en ácido, mi querido Jesús. Exactamente, exactamente cómo disolver los cuerpos en ácido, pero eso ya sería casi como una parte desacompasiva, si quieres, para la desaparición del cuerpo. Pero a final de cuentas, lo que quiero decir es, el terrorismo que se conoce hoy en el mundo del narcotráfico se le debe únicamente a Heriberto Lascano. Y Heriberto Lascano, pues bueno, aparte de su formación militar, se le debe también a que de niño fue un chico abandonado en su familia, un chico que jugaba a destripar perros, a matar gatos a pedradas y que andaba todo el día con una resortera en la mano. Entonces, creo que de ahí puede venir arrastrando esa sensación o esa insensibilidad para agredir a cualquier ser mortal. Si lo hacía contra un perro, contra un gato, pues que no lo hiciera contra un ser humano en cuanto pudo y tuvo la oportunidad. Déjame hacer aquí un paréntesis también, José Luis, y establecer que Heriberto Lascano también tuvo otra visión. Aparte del terrorismo, muy relacionado al narcotráfico, porque además Heriberto Lascano contrató a algunos miembros de la guerrilla del Medio Oriente, talibanes concretamente, para crear bombas. Y él fue, Heriberto Lascano fue el autor intelectual del primer coche bomba que se tenga registro en México. Aparte de eso, él también tenía otra visión. Recordemos que Heriberto Lascano es el primer narcotraficante que ingresa a la actividad de la explotación minera. Él comenzó a despojar a muchos mineros en la región de Coahuila de los famosos pocitos, que no son más que minas pequeñas para la extracción de carbón, casi en forma artesanal y muy rudimentaria. Y así, mientras en Michoacán estaba haciendo lo propio, este señor, ay, ayúdame, el de los caballos templarios, el fundador de los caballos templarios. Nazario Moreno. Nazario Moreno, exactamente, gracias. Mientras Nazario Moreno hacía lo propio con algunas explotaciones mineras en la zona de Michoacán, pues bueno, en la zona de Coahuila hacía también lo mismo Heriberto Lascano. Aquí todavía en la línea del tiempo parece que estamos jugando a ver quién tiene el récord de haber entrado primero al negocio de las minas, pero Heriberto Lascano tuvo la visión de explotar las minas, los famosos pocitos de carbón para seguir financiándose su actividad, José Luis. Pues es que es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que muchos de los negocios que ha habido en torno al crimen, en torno a los narcotraficantes, va más allá de la línea del narcotráfico, es crimen organizado, que el tema de la extracción de recursos de las minas para propósitos de lucro de manera ilegal o irregular, el tema del tráfico de órganos, la trata de personas, creo que ahí hubo una diversificación de delitos en todas las organizaciones, ahí sí no fue exclusivo del cártel del Golfo, del cártel de Sinaloa, de los Zetas, y este personaje, como bien decías, con este entrenamiento también de fuerzas de defensa Israel, de Estados Unidos, y me parece a mí interesante destacar esto, tú hablabas de que él acogía o más bien reclutaba personas caibiles, el tema de Israel, el tema de Estados Unidos, era un personaje que en verdad desde pequeño nunca tuvo reparo en ser agresivo, y nos encontramos frente a un personaje que lo ejecuta después en la praxis con el mando de los Zetas, después de haber sido desertor de este grupo que decía yo, de los GAFES, del grupo aeromóvil de las fuerzas, de fuerzas especiales, me parece interesante destacar algo, cuando tenía 17 años este hombre, estamos hablando de junio de 1989, se alistó en las filas del ejército, y su vida, pues fue justo esa, adentrarse en las fuerzas armadas mexicanas, dura 7 años en ella, y cuando tenía 24 años de edad, abandona el ejército, incursión en el mundo del narcotráfico, y eso queda y consta en los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Sedena, en 1998, cuando él solicita su baja, y había alcanzado él un rango de cabo de infantería, entonces, eso está interesante, porque si bien pudo rectificar su rumbo, y enfocarse a la Procuración de Justicia, o si no a la labor de defensa militar en México, él dijo no, lo recluta el cártel del Golfo, por otro exmilitar del que hemos hablado en el episodio pasado, por Arturo Guzmán de Sena, el denominado Z1, a quien tanto la Procuraduría General de la República, como la entonces Secretaría de Seguridad Pública, le atribuyeron la fundación de los Zetas. Aquí está interesante su historia, porque él empezó ya a tener cargos en esos momentos, o quizás un poquito después, unos años después, de delincuencia organizada, de narcotráfico, narcotráfico, deportación de armas de uso exclusivo del Ejército, e inclusive de uso exclusivo de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, en esta línea del tiempo, mi querido Jesús, también, este personaje, no sé si quieras que entremos cuando fue erróneamente dado por muerto, también en el año 2007, durante un enfrentamiento con militares en Tamaulipas, le pasó lo mismo que a Nazario Moreno, que también lo catalogaron como muerto, y realmente no estaba muerto, andaba de parranda el hombre. Exactamente, José Luis, pero antes de llegar a ese punto, creo que es necesario precisar de dónde le viene. Yo considero que al alascano le viene lo sanguinario, primero del abandono que tuvo en el seno de la familia, la marginación, la pobreza, el estar siempre alejado de la familia. De hecho, aunque no es huérfano, nace como huérfano, porque su padre y su madre lo abandonan con la abuela, y al final de cuentas termina viviendo una infancia muy solitaria, que eso lo convierte en un personaje, por supuesto, muy siniestro. Pero cuando se convierte, cuando pasa, cuando entra al ejército y en el ejército se convierte justamente en Zeta, porque siendo Zeta, él se convierte en un militar asignado a la PGR. Entonces, ahí es donde creo que comienza a detonar toda su brutalidad. ¿Quién era él antes de llegar a la PGR como policía asignado? Pues no era otra cosa más que un militar, un cabo que estaba asignado como policía federal. Pero ahí, en la militar, tuvo un gran maestro, digo, en la PGR tuvo un gran maestro que se llamó Guillermo González Calderoni, que lo enseñó, lo enseñó a torturar y lo enseñó a interrogar. Guillermo González Calderoni, recordemos que fue algo, fue de lo peor que ha tenido la policía mexicana, que fue entrenado por el gobierno norteamericano, por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y que, bueno, a final de cuentas, él tuvo toda esa capacitación de los manuales de tortura de la CIA, porque si hay un manual de tortura que sea terrorífico, verdaderamente, es justamente el de la CIA. Creo que ni del Mossad, porque he tenido yo acceso a algunos documentos de tortura del Mossad, o de lo que era la KGB, no eran tan crueles, tan sanguinarios como han sido las torturas que infiere la CIA. Bueno, el que fue un gran alumno de la CIA fue Guillermo González Calderoni, y Guillermo González Calderoni, siendo comandante de la Policía Federal, de la Policía de la PGR, pues él instruyó justamente a Heriberto Lascano, y ahí creo que es donde detona, donde sale Heriberto Lascano, con todo ese potencial de cómo hacerle daño a un semejano. Totalmente. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, aquí en Mundo Largo, estamos conversando acerca de Heriberto Lascano. Lascano se despegue. Este episodio es el primer bloque y apenas empieza. Después de 11 años de la supuesta muerte de Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca, en el municipio de Progreso, Coahuila, muchos cuestionan la falta de pruebas concluyentes para afirmar que el entonces líder de los Zetas fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en la tarde-noche del 7 de octubre del 2012, cerca de un campo de béisbol. Lo curioso del caso es que aquella fue la segunda vez que el gobierno lo abatía. De acuerdo con el portal Quinto Poder, Heriberto Lascano Lascano era el segundo narcotraficante más buscado de México en esa época, solo superado por Joaquín el Chapo Guzmán. La supuesta muerte del también llamado Zeta 3 se consideró uno de los golpes más contundentes al narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón y Mojosa, pero mientras trabajaban en la identificación de su cuerpo, un comando armado se lo robó. Existen diferentes versiones sobre el lugar y año de nacimiento de Heriberto Lascano Lascano. Algunas fuentes indican que nació en 1974 en Acatlán, estado de Coahuila, mientras que otras mencionan que nació en 1975 en Apán, Hidalgo. Incluso la Agencia Antidrogas Estados Unidos y la Marina Mexicana discrepan en cuanto a la estatura del Zeta 3, mientras los estadounidenses afirman que medía un metro setenta y seis. Los mexicanos indican que su estatura era de un metro sesenta. En lo que sí coinciden los informes, es que en marzo de 1998 solicitó su baja del ejército para unirse rápidamente a los Zetas, el brazo armado recién creado del cartel del golpe. Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, que bueno que sigue acompañándonos en este episodio dedicado a Heriberto Lascano, insisto, el Lasca, el Zeta 3. Déjame aquí nada más dar una acotación, porque estaba leyendo unos datos interesantes que lanza el portal Inside Crime, que es dedicado justo al tema del análisis criminal en una organización con bastante prestigio. Y decía, o bueno dice, que hace muchos años cuando este personaje operaba, poco se sabía de él, rechazó grandes demostraciones también de riqueza, de poder, y a diferencia de otros capos, él sí actuaba con un perfil bajo, es decir, no hacía grandes ostentaciones de su dinero ni de su riqueza, controlaba a gran parte también, antes de que fuera el líder, pues gran parte de estas finanzas del cártel de los Zetas, por ahí hay otro libro interesante de Sam Logan, que es The Executed Nurseman, que es como el ejecutor de hombres, y él decía que los Zetas se organizaban con una estructura celular en la que los miembros de bajos rangos tenían poco conocimiento sobre las operaciones de los que tenían una mayor jerarquía, y estuvieron involucrados, ya lo decíamos, en secuestros, extorsión, robo de petróleo, o de combustibles, narcotráfico, y también este cobro de piso por las zonas en donde transitaba la droga, es decir, en sus territorios. ¿Cómo lo ves, mi querido Jesús, un personaje, Heriberto Lascano, que adquiriría o heredaría todo este poder de la organización criminal de los Zetas? Claro que sí, y luego hay que también considerar que el reclutamiento de Heriberto Lascano se hizo casi, bueno, por Arturo de Sena, casi de manera fortuita, como buscando quién me ayuda, quién me ayuda, y lo primero que encontró es quién era el hombre más... Por eso lo recluta, porque encuentra, va a la decena siendo policía judicial federal, va a los archivos de la PGR y busca quién es el hombre más sanguinario para torturar, quién es el hombre más eficiente en las torturas, quién saca más información y quién aplica los métodos crueles de tortura a otra persona en forma más eficiente, y encuentra que ese es justamente Heriberto Lascano, y Lascano, a partir de ahí, se convierte, renuncia a la PGR, renuncia al ejército, bueno, deserta prácticamente de la PGR, renuncia al ejército, y comienza a trabajar como un ejecutor, comienza a reclutar gente, caibiles, y en ese reclutamiento, esto, aquí también hay que decirlo, que Heriberto Lascano es el primer narco caníbal que podríamos tener en México, porque recordemos que la práctica, él es el que establece la práctica del canibalismo dentro de los cárteles de las drogas, Heriberto Lascano, para demostrar su superioridad frente a sus compañeros o sus subordinados, cuando estaban en la tortura, y esto ocurrió en una tortura que estaba realizando justamente en la zona de Tampico, Tamaulipas, y tenían a un detenido, que era un policía municipal, y trataban de arrancarle, cuáles eran los operativos que estaba realizando la policía municipal, en conjunto con el ejército, y con las fuerzas federales, no hallaban la forma, y estaba Lascano, cuenta un testigo de los hechos, que estaba Lascano junto con otros cuatro miembros de la organización criminal, y ya lo tenían molido a golpes, aquel policía que estaba ahí, existe hasta el nombre, el nombre se llama Teodoro Pozos, es el policía que luego aparecería muerto, y cercenado de sus dos orejas, las dos orejas que les cercenaron, pues se las arrancó justamente Heriberto Lascano, durante la tortura, pero a mordidas, y se las tragó delante de la víctima, entonces, eso es lo que, ahí es donde se inicia Heriberto Lascano, con ese comportamiento, luego habrá muchos más testimonios, de cómo Heriberto Lascano, a lo largo de su trayectoria, que fue breve, pero fue muy sanguinaria, a sus víctimas, a los que lograba capturar, pues los detenía, los asesinaba, y se los comía, junto con todos, sus demás socios criminales, en una especie de un bautismo, si quieres de fuego, en una especie de un rito, de iniciación, o una especie también, de un rito de obediencia, por parte de las bases, hacia él, que era el mando principal, y eso es lo que le dio mucha autoridad, a Lascano, porque hay muchos, hay muchos antecedentes, te cuento algunos antecedentes, de esto, de Lascano, con algunas conversaciones, que tuve con algunos miembros, que estuvieron detenidos, en la cárcel federal, de Puente Grande, en el tiempo que yo estuve, en la cárcel de Puente Grande, ahí cuentan, como algunos, en algunas ocasiones, Heriberto Lascano, mandaba detener, bueno, cuando andaba, matas de sus víctimas, tenía a dos o tres personas, las detenía, los hacía que se relajaran, que estuvieran tranquilos, que no pensaran que iban a morir, los hacía que se bañaran, que se afeitaran todos, que tomaran, pues, se embrutecieran con alcohol, porque así los hacía, y luego, en forma inesperada, para que no hubiera, ningún tipo de estrés, ningún tipo de liberación, de adrenalina, les daba un balazo, y esa carne, la hacía pozole, y la hacía tamales, y en pozole, y en tamales, se lo entregaba, y se lo daba, a los propios miembros, de su grupo delictivo, y hay de aquel, que no, que no pudiera, o que no quisiera tragar, la carne humana, y ahí es lo digo, poco que hay de esas, de esas versiones, y poco, y poco que se ha ido también, creando como una especie de mito, pero ahí se establece, justamente la razón, de por qué el cártel de los Zetas, a partir de ahora, luego se toma como una tradición, el consumo de carne humana, el canibalismo, y a partir de, hasta hoy, el único grupo criminal, en México, que se puede considerar, que practica, la antropofagia, bueno, el canibalismo, es justamente, el cártel de los Zetas. Pues por ahí, también hay otras versiones, que me parecen a mí alarmantes, justo decías, el tema del, del devorar cuerpos humanos, él tenía, recordemos, lascano, lascano, una fascinación, por los animales, inclusive él practicaba, la caza de manera constante, y se centraba, en algunas de las especies, que para él, eran favoritas, estamos hablando del venado, del jabalí, de la cabra montés, y entonces, él tenía un enorme gusto, por los animales, y le daba placer, matarlos, porque era una forma, que asemejaba, a como ultimaba, a sus víctimas, a sus enemigos, y aquí hay algo bien interesante, también, porque además de cometer, ese tipo, de tropelías, este hombre, tenía animales salvajes, en sus casas, estamos hablando de panteras, de tigres, de hipopótamos, o sea, cosas realmente grandes, como en su momento, tuvo un zoológico, también Pablo Escobar, Gaviria, allá en Medellín, en Colombia, a menudo, dicen algunas versiones, también, que él, dejaba a sus animales, salvajes sin comer, y entonces, hacía el mismo modus operandi, que acabas de mencionar, es decir, llevaba a los, a los enemigos, o a los contras, les daba algo de alcohol, les daba algo de comida, para que se relajaran, y después, los aventaba, tanto a contras, o a sicarios, o algún, alguna chiva, o algún mentiroso, algún chismoso, que fue, con otra organización criminal, los aventaba, y él, simplemente, se deleitaba, viendo como los animales, devoraban a este hombre, y el otro hombre, pues suplicaba, por su vida, entonces, son escenas, muy explícitas, del terror, que en ese momento, pues él tenía, y que hay muy pocos testimonios, pero gente, que lo conoció, y que convivió con él, dicen que así, así era él, además, cabe mencionar, que era un tipo, con una devoción, por la religión católica, o sea, eso también, es algo muy interesante, porque viendo, los preceptos religiosos, o los, o los mandamientos, o los versículos, de una biblia, que te dice, pues que no matarás, que no robarás, y demás, pues él cometía, todos estos tipos, de delitos, este tipo de faltas morales, si quieres verlo, desde el ámbito religioso, incluso mandó construir, una iglesia, ubicada en Pachuca, en Hidalgo, a la cual se le atribuía, pues la buena fortuna, o sea, que el capo, inclusive, al haber sobrepasado, el cártel del Chapo, en ganancias, y en dominios, el crear este tipo, de insignias, como una iglesia, como una escuela, como un hospital, pues la gente lo veía, pues con mucho respeto, mi querido Jesús. Es correcto, lo que dices, que José Luis, con el tema, de que él, siendo un hombre, permanentemente católico, realizar este tipo, de prácticas, porque incluso, de entrada, cuando comienza a estudiar su vida, como caníbal, pues dices, este no creía en nada, pero verdaderamente, era un tipo, que creía mucho, en la divina providencia, en el Espíritu Santo, en la Virgen María, entonces, es como que, como que no, te cuesta trabajo entenderlo, entenderlo, porque además, yo tengo algunos testimonios, en los que algunos aseguraban, que era practicante, del palo mayombe, porque él, él hablaba mucho, él hablaba mucho, de que él tenía un muerto, que lo cuidaba, aunque en realidad, en otras ocasiones, mucha gente, muchos de los que lo oye, lo escucharon decir esto, hablaba realmente, del padre, su padre, era el muerto, que lo cuidaba, y él siempre consideró, que el padre, su padre, Heriberto, de Heriberto Lascano, estaba siempre cuidándolo, a manera de ángel, pero muchos pensaban, que era como la religión, ya ves, la religión del, del palo mayombe, siempre se piensa, que existe un muerto, que es el que te está cuidando, y hay quienes, hay quienes le atribuyeron, en algún momento dado, a Heriberto Lascano, el haber ejecutado, una persona, para convertirlo en su muerto, nada más mitos, mitos, pero a final de cuentas, te digo, nada más resaltar eso, la gran creencia católica, que tenía justamente, Heriberto Lascano. Pues también por ahí, se habla, de que él era muy adepto, a las carreras, de caballos, a apostar en carreras, de caballos, lo que haría, o lo que hace actualmente, en Nemesio Seguera, Cervantes, el Mencho, pero con el tema, de los gallos, inclusive decían, que gastaba grandes cantidades, del narco, en este tipo, de apuestas, se podría decir, que era una parte, de ludopatía, que tenía, este capo, mi querido Jesús, déjame hacer una pausa, aquí en Mundo Narco, y regresamos, para seguir desvelando, los secretos de la mafia, ahí vas a mencionar algo, pero lo mencionamos, en el siguiente segmento, mi querido Jesús, volvemos. De acuerdo, con el portal, Quinto Poder, los Zetas, fueron formados, por Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder, del cartel del Golfo, para ser su guardia personal, según el periodista, Ricardo Revelo, especialista, en temas, de crimen organizado, Cárdenas Guillén, le pidió, a su aliado, Arturo Guzmán de Sena, ex miembro, de las fuerzas especiales, que formara, un grupo de seguridad, altamente entrenado, algunas versiones indican, que Lascano, Lascano formó parte, del núcleo original, de los 14 militares, que fundaron los Zetas, tras la muerte, de Guzmán de Sena, también conocido, como el Zeta 1, en un enfrentamiento, armado en el 2002, Rogelio González Pizaña, conocido como el Zeta 2, asumió el liderazgo, de los Zetas, sin embargo, en el 2004, después de la captura, de González Pizaña, llegó el momento, de Heriberto Lascano, para liderar al grupo, en el 2007, Lascano mostró su descontento, ante un acercamiento, entre el cartel del Golfo, y su enemigo jurado, el cartel de Sinaloa, según un artículo, publicado ese año, en la revista Proceso, Lascano, incluso realizó, una consulta interna, entre sus hombres, para conocer su opinión, al respecto, La ruptura definitiva, entre los Zetas, y el cartel del Golfo, ocurrió en el 2010, a partir de ese momento, los Zetas, se convirtieron, en el cartel, de más rápido crecimiento, en México, gracias a su entrenamiento, militar, tácticas de guerra, de guerrillas, y su extrema crueldad, fueron los responsables, de popularizar, las decapitaciones, de criminales, rivales, como una práctica común, regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, seguimos conversando, acerca del Zeta 3, el Lasca, o Heriberto Lascano, Lascano, como se le conocía, a este criminal, recordemos también, que mucha gente, mi querido Jesús, le profesaba, cierto respeto, inclusive, cierto grado, de culto, a este personaje, santidad, llegó a ser el rival, directo, del cártel de Sinaloa, hay que decirlo, de Joaquín, el Chapo Guzmán, en específico, el considerado cártel, más grande de México, y los Zetas, ya lo hemos dicho, pues lograron, cierta notoriedad, respeto, cierto poderío, también, por los métodos, cruentos de tortura, las narcomantas, que también podemos decir, que fueron mucho, de lo que ellos propagaron, el tema de la comunicación, mediante, este tipo, de misivas, decapitar rivales, para causar mayor impacto, es decir, enfrentarse, de manera frontal, al gobierno, y también, tener un gran arsenal, que muy pocas veces, se había visto, entonces, y un entrenamiento, bastante sofisticado, pero en el caso, de Heriberto Lascano, vemos, que es un personaje, que al día de hoy, como si fuera, Nazario Moreno, como si fuera, inclusive, Jesús Malverde, este santo, que saben, si existió, no existió, el Robin Hood, sinaloense, digamos, lo consideran, este personaje, como, un, un sujeto, a quien venerar, a quien darle, un mensaje, pedirle un mensaje, de ayuda, de divinidad, como lo ves, me parece, algo extraordinario, fíjate que dices, una cosa bien cierta, José Luis, y creo que, hay que señalar una cosa, hay que señalar, que si, si no fuera, porque el cártel de los Zetas, se ha venido fragmentando, y fragmentando, y fragmentando, que pasó de una organización, de ser, los Zetas y el Golfo, una sola organización, hasta convertirse, el día de hoy, en casi 25, organizaciones, que han salido, de célula, tras célula, si no fuera por eso, creo que la figura, de Heriberto Lascano, estaría, a un nivel, de semidios, un nivel de santidad, casi como tú bien decías, como el de, el de, el de este señor, Nazario Moreno, Nazario Moreno, exactamente, ¿por qué? Porque, se ha metificado, tanto, el nombre de, el nombre del, del Asca, dentro del, del cártel, que ha llegado, a niveles de santidad, incluso, hay una, hay una serie, de historias, que se cuentan, dentro de la organización, criminal, en donde se le atribuyen, Alaska, desde milagros, hasta actos heroicos, en donde llega, y salva a pueblos, de la llegada, de otros cárteles criminales, y esto se debe, está fincado, en una realidad, que Emilio, este es, debe decir, Emilio Lozoya, no, Heriberto Lascano, igual criminal, uno criminal, otro, Heriberto Lascano, fue, 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 fue el único, del miembro del cártel del Golfo, o de los Zetas, en este caso, que pudo pactar, con el cártel de Amado Carrillo, y con el cártel de los Beltrán Neiva, incluso, tuvo acercamientos, de, de paz, si no de pacto, por lo menos de no agresión, con el cártel de los Arellano Félix, entonces, y esto producto de qué, producto de aquella intención, del gobierno mexicano, de Felipe Calderón, de establecer un gran cártel, a nivel nacional, el caso es que, todos estos acercamientos, que tuvo Lascano, con otros cárteles, para pacificar, para intentar tranquilizar, la zona norte del país, y evitar que siguiera el baño de sangre, muchos, dentro del cártel de los Zetas, que todavía siguen en activo, lo consideran como un acto heroico, y lo han elevado, te digo, casi al nivel de santo, a Lascano, si incluso, hay gente, que hace oraciones, en nombre de Lascano, de Hiberto Lascano, el Zeta 3, y si se le reconoce, como si fuera, una potestad divina, a la que se le pide, y así, en ese nivel, que tú señalas, en el nivel de, de Malverde, en el nivel de, de Nazario Moreno, o sea, si de Nazario Moreno, piensan que es santo, porque, el Hiberto Lascano no, a final de cuentas. Fíjate que también, este personaje, al igual que, lo podemos equiparar, al día de hoy, con los hijos, del Chapo Guzmán, por la agencia antidrogas, Estados Unidos, porque en su momento, esta organización, estadounidense, pues ofrecía, cinco millones, de dólares, por información, que condujera, a su arresto, inclusive, pues a su paradero, o a su arresto, entonces me parece, a mí interesante, lo buscaba, una corte, en Houston, Texas, y aquí hay un apodo, muy relevante, que me saltó a la vista, estoy leyendo, su ficha criminal, de ese momento, que lo consideraban, bajo el apodo, del verdugo, también, que me parece, nada despreciable, por toda la ola, de crímenes, que cometió, y por la forma, tan, pero tan, tan sanguinaria, con la que ultimaba, a sus víctimas, entonces, un personaje, decíamos ya, que nació en 1974, que tuvo, bastante, que ver, en el tema, de la guerra contra el narco, en un nuevo método, también coercitivo, de cómo las organizaciones, criminales, enfrentaban al gobierno, de México, en México, se ofrecía una recompensa, de hasta 30 millones de pesos, decíamos ya, que estuvo, en guerra con Joaquín, el Chapo Guzmán, y aquí aclarar, que después, de esa supuesta, digamos, ese supuesto asesinato, que, que, que el gobierno mexicano, dio en ese enfrentamiento, en Tamaulipas, en el año 2007, pues bueno, años después, en octubre del 2012, en un enfrentamiento, con elementos, de la Armada de México, en Progreso Coahuila, lo anticipabas muy bien, mi querido Jesús, en el episodio pasado, y en este, la Procuraduría General de Justicia, de Coahuila, informa, que un comando armado, pues robó su cuerpo, también, esa es otra, ¿no? De una funeraria, donde se encontraba, esto fue en Sabinas, en Coahuila, después de que confirmaron, sus huellas dactilares, esto viene también, a colación en el mito, quiero pensar, que, pues la gente quería, o sus subalternos, querían tener el cuerpo, de este hombre, no sé si para, beatificarlo, para santificarlo, para tenerlo en un lugar, entre comillas, seguro. Exactamente, porque son muchos, muchos los mitos, que tenemos que hacer un día, acerca de los mitos, que se gestan, sobre los propios, narcotraficantes, incluso el mito, el mito, no podemos pasar por alto, antes de cerrar este capítulo, mi querido José Luis, no podemos pasar por alto, el mito de la riqueza, de, de este señor, de Lascano, el hecho de que, se le haya atribuido, por parte de la agencia antidrogas, de Estados Unidos, un, una, una acumulación, de riqueza, de cerca de los, cinco mil millones, de dólares, que no estaban depositados, en ninguna parte, que no estaban en ningún banco, sino que están, guardados, en una, en una, mina de carbón, en alguna parte, de Coahuila, eso ha convertido también, como una especie, de que, hay que, hay mucha gente, dentro del narco, buscando, buscando la fortuna, de los cinco mil millones, de dólares, que podría tener, en joyas, en dinero, en riquezas, en oro, en, no sé, en algún, bien tangible, material, que podría ser, este, pues la riqueza, el tesoro de alguien, no, pero, ese, ese tesoro, el tesoro de Lascano, es un mito, del que se corre, hoy en día, todavía, como una, una versión, y de que está oculto, en alguna mina, que él mismo sepultó, de hecho, que él la tenía, ahí ubicada, y pues, dicen que está cerca, de Nueva Rosita, es de que un día, hay que agarrar, la brújula, y la pala, me quiero, José Luis, ir a buscar, el tesoro de Lascano, porque dicen, que está por ahí, por Nueva Rosita, en alguna mina de carbón, que seguramente, bueno, que él, la ex profesora, derribó, y que ahí está, ahí está su gran, su gran fortuna, su tesoro. Recordarás aquel evento, en México, de la captura, de este empresario chino, Shen Li Yegong, cuando encuentran, encuentran una mega fortuna, en efectivo, en una casa, en las lomas, en la Ciudad de México, me hiciste recordar, esa escena, en la que había, una cantidad, inconmensurable, de dólares, y yo creo que, una fortuna así, o mayor, tenía, supuestamente, Heriberto Lascano, Lascano, que como dices tú, valdría la pena, llevarse una pala, una brújula, y una muy buena linterna, y hay unos buenos víveres, para ver si encontramos, esa fortuna, me creo Jesús. Sí, porque, porque déjame decirte, a diferencia de todos los grandes jefes, del narcotráfico, que conocemos, y de los que hemos hablado, creo que este es el primer narcotraficante, del que podemos decir, que no utilizaba el lavado de dinero, él simplemente, hacía lo que hacía, la fortuna, la riqueza per se, para tenerla por ahí, él mismo, guardarla, mantenerla, y no la invertía, no, no, no hacía inversiones, no hacía lavado de dinero, no tenía empresas fantasmas, no tenía nada, él juntaba su dinero, y lo iba acumulando, 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 y pues se habla, en la DEA, en Estados Unidos, se habla de un tesoro, de este señor, de Lascano, de más de 5 mil millones, de dólares, que seguramente, te digo, y esa versión, viene desde allá, desde agentes de la DEA, de Estados Unidos, que seguramente, están guardados, en alguna parte, del desierto, de Coahuila, en alguna posible, mina de carbón vieja, ya desgastada, que él mismo la derrumbó, para tenerlos ahí, guardados, su dinero. Pues está interesante, ya nada más, también dejar ahí, a la audiencia, el mito, de que en algún momento, también la revista, Proceso, cuestionó la información, sobre la presunta autopsia, que le hicieron, o necropsia, a la muerte de Lascano, porque decían, que realmente, ni siquiera fue, ni confirmada, ni desmentida, ese es otro mito, que hablan, de que presuntamente, el capo no está muerto, entonces, es una, es un revoltito. Y es que los tiempos, los, mira, el modus operandi, y los tiempos, te dan justamente, para pensar eso, José Luis, recuerda que, quién era el autor, que vendía, muertes ficticias, a la autoridad, pues el gobierno, de Felipe Calderón, y General García Luna, ellos se dedicaban, y entonces, estamos justamente, en el periodo, él muere, en octubre del 2012, meses antes, de que termine, el gobierno de Felipe Calderón, y le pudo, haber vendido fácilmente, General García Luna, la impunidad, a través de su decreto, de muerte, igual como se lo hizo, con el propio, Nazario Moreno, y con otros narcotraficantes, de los que ya hemos hablado, como el famoso Azul, como el propio, Señor de los Cielos, que bueno, también fueron la estructura, criminal por parte de Estados Unidos, los que lo, lo permitieron, pero, no, no se descarta la posibilidad, si tú a mí me preguntas, mi certeza, sobre la posibilidad, de dónde está, este señor, Lascano, pues seguramente, lo está escuchando, en alguna parte, con otro nombre, con otra personalidad, y pues, riéndose, pues por supuesto, de la vida, porque logró burlar, la vida, logró burlar la muerte, y la persecución, a través del apoyo, del Estado mexicano, de General García Luna, y de Felipe Calderón. Lo cierto, es que voy a replicar, un titular, que salió en un periódico mexicano, en la prensa, en aquellos años, estamos hablando, de octubre, de este año, que acabas de mencionar, y decía el titular, hasta muerto, se les escapó. Entonces, creo que, esté muerto o no esté muerto, al gobierno mexicano, se le escapó otro capo, y como digo yo, que en México, el narcotráfico, no existiría, sin la complicidad, y sin la venia, de los empresarios, y de los políticos. Entonces, ahí está la historia, breve, si quiere consultar más, hemos dado mucha bibliografía, al respecto, también hay muy buenos datos, y referencias, en el libro, Licenciado de Jesús, Lemus Barajas, mi colega, mi compañero, amigo, algo más que quieras agregar, mi querido Jesús, en este episodio, de Mundo Narco. Pues nada, nomás lo que tú bien dices, referir al libro de Osorno, y al libro de Ravelo, que son libros, pero fundamentales, para poder entender, la historia, del, de los narcotraficantes, sobre todo de los Zetas. Entonces, muchas gracias José Luis, bien agradecido, por esta posibilidad, de platicar contigo. Gracias a ti, gracias a la audiencia, por favor, suscríbase a Apple Podcast, Amazon Music, a Spotify, y en iHeart Radio, para que sean los primeros, en disfrutar, de estas historias, del mundo de Lampa. También síganos, en nuestras cuentas, de redes sociales, búsquenos a Jesús Lemus Barajas, y a mí, a su servidor, José Luis Montenegro, en X, antes Twitter, en Facebook, TikTok, y en otras redes sociales, por favor, también consulten, nuestras publicaciones, en los periódicos, en los que comentamos, en los que debatimos, de manera periódica, y también consulten, nuestros libros, en las librerías virtuales, o en su librería, de preferencia, en México, y en América Latina. Muchas gracias, nos escuchamos, en el próximo episodio, de Mundo Narco. Mundo Narco.